Música 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 Fua, a ver que ropa me pongo A ver Uy ya se, ya se Ya se cual que se Música 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 A ver que ropa me pongo Ay que boli Un montón de ropa, mejor me Mejor me quedo desnudo, ya fue Música vamos a bailar, algo que esta perroso, que toda la gente ubica de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo vemos del río de mi corazón, niña camponeta y de rosa morada, no hay ni santiago hay gente invitada, todo ya se mueve con mucha emoción, te merezco el paso, el pasito, vea. Hola Angelito, hola papu, te vives allá, no acordaba de preguntarme si querías tener una noche conmigo, ay en serio, podemos hacer lo que quieras amor, me son rojas, hoy no hay reglas, hola, hay un negro, policia, ché boludo, alta remera vos, gracias chabón, igual vos, ché boludo, alta remera vos, ché boludo, ché boludo, conocés al youtuber ese de Facu Castro? ay si gordo me encanto, si lo reconozco, buenisimo, hace unos videos, no sabes si yo fuera padre, buenisimo se, sabes que, como vi progresos en el, me, como es, empece a investigar sobre el, ché boludo, hola, conocés a Facu Castro? quien? el youtuber quien? si yo fuera papá? el cumbión? oh, si, 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 el de la cumbia, el de la cumbia, ay si, que yo lo reconozco, me sé toda su información sobre el, todo, 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 todo. y si te gusto el video de esta semana, por favor regalame un like, suscríbete a mi canal, comenta, no sé lo que quieras, Yo quizá esté subiendo videos Los domingos o cuando tenga tiempo Y no tengo nada más que decir Así que chau Chau